GAMPLES El planeta, o sea Así son ellos los alienígenas Si no es su planeta Es que no es su planeta Pues por eso, si no es el planeta de Sonic Sonic es el alienígena No puede decir el planeta de los aliens Si, yo si me voy a Inglaterra voy a decir La isla de los Inglaterra No, la isla de los extranjeros dirías Si Pero la cosa es que Este es el planeta de los aliens y esto que es Entonces la albóndiga La albóndiga de los aliens A ver, ¿a cuál vamos? Al siguiente Este tiene toda la música, ¿quieres tú? Porque el primer nivel es más divertido Es Japón's Agüitas, ¿verdad? Es Japón's Agüitas Japón's Agüitas Y tienen la musiquita Que ven Hay un samurái Parece una mezcla de sumo y samurái Porque es muy redondito Pues sabes que pensé otro día Cuéntanos ¿Qué es esto? ¿Me lo puedo comer? No ¿Puedo bajar rapidito? Guau Tiene música super guay Este mundo Ey, qué yuppie Porque me da la sensación De que Sonic es Algo En el que es muy fácil Que todo parezca espectacular Pero en el que realmente No pasa tanto Ay, eso quería coger Eh Eh, ya, ya Que pasen más juegos Y tampoco digo que sea malo O sea, no sé si es muy guay Pero no sé Bueno, me voy bien Qué guay este sitio Bueno, lo que iba a decir He cogido otra ruta Sí Pero ya está ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que ibas a decir? Tírate por ahí Ah, vale Nada, que Hay un cartel en el metro Que pone Que pone Eh Si tú fueras yo ¿No? No sé lo que está De qué va el cartel Ni nada De bullying ¿De bullying? Sí Vale De caso escolar Pues el caso es que pensé Vale, voy a ponerme una cosa Si, por ejemplo Tú y yo, ¿no? Ajá Si yo fuera tú Ajá Y dijera, vale Quiero Quiero probar A ser tú Pero Quiero Que me pases por la cabeza Lo mismo que te pasa a ti No quiero ser yo en tu cuerpo Sino tú, tú ¿No? Ajá Entonces Sería exactamente igual Que la vida real Que lo que está Ahora mismo Ajá No sé si me explico Estaría Si Yo estaría viendo Lo que ven tus ojos Pero me escucharía A mi payball Decir Exactamente lo mismo Ajá Entonces sería exactamente Lo mismo todo Ajá Así que Es como que No hubiera ningún cambio Simplemente yo Vería lo que ven tus ojos Pero Estaríamos en las mismas Yo aquí Y tú ahí Y diciendo los dos Sí No habría ningún Cambio alguno Por eso digo que Que es muy raro A mi que diferencia es Desde qué punto se ven las cosas Pero es exactamente lo mismo Sí Vas a morir Sería como jugar Eh Viéndote en la pantalla De un compañero de equipo No Sería como ver A un compañero de equipo Jugar simplemente Eh ¿Cómo subáis? Bueno sí Viviéndote Necesitas un power up Que no tienes Así que Que joder Guau Quita Buenísimo No voy a hacer esto Me da igual Muerto Pues casi Consigo otra ruta Sí Eso que dices Es interesante Pero digo No sé qué añadir Aparte de que Ok Ok Que bienes esos objetos ¿Qué me quieren decir? Supongo que también depende De cómo apliques las reglas De eso Porque a lo mejor Sí que puedes Quizás sí que tienes La misma forma de pensar Pero conservas Formas de pensar tuyas Y por lo tanto Cambia La ruta Claro Es que entonces No es No es vivir la full Sí No es vivir la full Inter experience Pero Nadie quiere eso Ahí tienes razón Wow No estoy consiguiendo Ninguna ruta Algo que no me gusta Del modo este 3D Es que Para cambiar de carril O sea Ahora mismo No No es solamente De izquierda a derecha Es adelante Y izquierda y derecha Y no me gusta Oh No te gusta estar avanzando No Me parece confuso Vale Muy bien Pero obviamente Eso de Si yo fuera tú O sea Lo de ponerse En lugar de otra persona En teoría Es cambiarse La El cuerpo Pero Con la mente del otro Porque si no No percibes las diferencias No ves nada A menos que cuando Acabe la experiencia Vuelvas a tu propia Conciencia Y tal Pero es que entonces Lo pensarías tú Totalmente La otra persona La cosa es que Al Claro Sobre todo En ese Entonces no habría Nada distinto O sea En el En el anuncio De la cosa escolar Lo que implica Es que al tener tú Una apariencia De otra persona Te van a pasar Las cosas que les pasan A esas personas Claro Pero es que no necesariamente Pero tienes tu conciencia Estás diciendo Entonces Claro Tienes tu conciencia Y entonces Entiendes Cómo se siente Esa persona No sé a dónde tengo que ir Al pasarle esas cosas Sí ¿A dónde? Porque si no No lo entiendes Si no simplemente La otra persona Y ya está Es que no De hecho es la otra persona No hay cambio Vuela Si, tienes razón Pero Izquierda Bueno Sí Mejor saber la superficie Porque Pero abajo Izquierda ¿No lo oyes? Ok ¿A dónde está el final? Sí Derecha Abajo Arriba Dios mío No te puedo creer Ahí Vale Juego otra Vale Interdance Si yo fuera tú Sí De verdad que estaría agradecido De jugar otra Sonic Muy bien Bueno Breve encuesta ¿Cuántas ¿Cuántas de vuestras vidas Son una mierda? Tres Yo Dice acá Dice uno Eh Venga Que sean cuatro Y yo me sue No quería al nene Ah vale Es mentira todo De acuerdo No te creo Es decir No puedo Nunca me crees Ya ASMR ASMR De tos Ah Otro día estuve buscando ASMR De tos Y encontré un montón De ASMR El otro día En serio Hace ¿Cuántas semanas? El otro día Estaba yo Mi vida es aburridísima ¿Vale? ¿Volviste a buscarlo? Es tan aburrida Que el otro día Pueden implicar años Si además fue mientras jugamos al Overwatch O sea Mientras jugamos al Overwatch Estaba haciendo ASMR ASMR de eructos Y solo encontraba resultados De una chica anime embarazada ¿Una chica anime embarazada Haciendo ASMR de eructos? Algo Yo que sé No quise entrar A comprobarlo Simplemente recibí Toda la pereza que pude Chaval ¿Qué quieres? Puedes agitar siempre que quieras ¿Para hacer qué? Para cambiar entre Entre cubito y nene Y nene En efecto Qué buen chiste Gracias De nada Cuba Que significa cubo En japonés Cuba Dice cubo Ya El grito es genial El grito de Sonic muriendo Es lo que Me ha hecho despertarme hoy Hoy he dormido fatal ¿Qué me ha pasado? Normalmente duermo muy bien Pues vaya Era como que no encontraba La postura o algo Cuba Oh Hace un problemita No tanto Excepto si Ah Te vuelves loco Que ganas de que pierdas Para arrebatarte el mando Ya Mira va Si muero una vez más Te coges el mando tú Bien Dios mío Give me No puedes ser tan cagón Pebo se pone la correa Porque No la pongo nunca La tenías puesta Ahora sí Pero Ahora es mi última vida Claro Qué suerte No suerte no Vamos a bailar Uy Por favor Esto nunca deja de ser divertido Hay una persona muriendo Te decías que te desesperas Cuando juegas peor ¿No? Cuéntame Bueno Pero al menos lo hago aposta Eso no es mejor He matado a alguien Pero al menos ha sido Intencionalmente ¿Qué dices? Por eso me corresponden Menos años de carne Ostras Wow Mira qué habilidad tienes Gracias Te vas a conseguir a la primera A este nivel No 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 Bien No No merece la pena ¿Por qué? Quiero conseguir la monedita Por orgullo Dios te odio Pobre gente te odia Wow Lo siento No he sido yo el que ha muerto Las cinco veces anteriores Más Las otras dos Más Tengo aquí una lista A los Mary Poppins ¿A los Mary Poppins? A los niños Cuando querían una suegra ¿Sí? No quieren una suegra Quieren Una niñera No me vas a pensar Que es una suegra ¿Sí? Cuando los niños A los Mary Poppins Hacen una lista Como la de él Exacto Había como un montón De anillos ahí Que he decidido no coger Por economía De niños Te entendí Anillos Sonica le hizo Recoger niños ¡Guau! Ostras Mía, eres buenísima este juego Porque no eres pro Jueger de esto Por una razón Me sale la razón Eso lo hace el Mi 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 En la Wii En Mario Kart Con la moto ahí Y hace luego Super Super Caballitos ¿No? Era No, cuando hace cosas Sí Cuando hace cosas Hace Ajá Parece Waluigi Realmente Creo que por eso Tienes un crush Tan fuerte Como Waluigi Empezarías a decir Por eso tienes Un crush tan fuerte Contigo No A ver No eres Engreído Guau No como otros Soy el mejor Eso lo dicen La otra gente No tú No sé si me explico ¿El qué? La gente no se suele Lanzar en directas A sí mismo Mira Esta me la meto aquí ¿Te lo puedes creer? Eh Falta una moneda ¿Cómo que falta la moneda? Cállate de la boca Uy Creo que no podría volver No estás haciendo esto Tiene que estar aquí No está aquí Por favor Interland No está aquí la moneda Yo me dedico a morirme Aquí en un segundo plano Bueno Nos vamos a la siguiente ¿Dónde está la moneda? Eh, pasa por debajo Eh 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 Sí Nos veremos en el siguiente Cuando encuentre la moneda Oh no Eh Eh Sorry de hecho Uh 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 Uh